Ojo a este dato que creemos es importante para comprender, digamos, ese temor que existe en la administración de la acción de Adrek Duda en Varsovia respecto al papel que está desempeñando el grupo privado en Bielorrusia y las especulaciones sobre un hipotético avance de hombres de la PMC hacia tierras polacas. Ahora la situación es aún más peligrosa. Según nuestras informaciones, más de 100 mercenarios del grupo Wagner se han dirigido hacia el Istmo de Zubalki, cerca de Grotno, en Belarus. Luego de las declaraciones hechas por parte del líder Alexander Lukashenko en su encuentro con Vladimir Putin hace pocos días. ¿Por qué lo hacen? Se trata sin duda de un paso hacia ataque híbrido en territorio polaco. Y la frase de que los integrantes del Wagner estarían deseosos de dar un paseo por Varsovia. Que los mercenarios de Wagner que están en su territorio le han pedido avanzar hacia Varsovia. Por supuesto, esto ha despertado cierta sospecha desde el gobierno de Adrek Duda, incluso desde su primer ministro, Matius Moraviecki, de estar pensando que el grupo de asalto ruso estaría planeando filtrarse en la frontera de Belarus y Polonia tras el despliegue de un número cercano a los 100 miembros en dicha zona fronteriza. Muchos medios occidentales han comenzado a hablar tácitamente de algunos datos que podrían estar corroborando las presunciones de Varsovia en el entendido de que las sospechas pudieran ser ciertas y que allí se estuviera realizando una filtración de miembros del grupo liderado por Prigozín y que se estaría buscando un supuesto objetivo, que sería preparar acciones contra Varsovia. Y obviamente, estas declaraciones y publicaciones de los medios occidentales han sembrado el panco en Polonia, pues este 31 de julio del 2023, su administración decidió poner en máxima alerta a sus tropas y anunció el despliegue de un número significativo de batallones a la frontera por prevención en la zona fronteriza entre Bielorrusia y Kaliningrado. Y según lo dice la prensa occidental, se están registrando movimientos con tanques alemanes para reforzar este flanco por parte del ejército polaco y las voces de apoyo que se han escuchado por parte de algunos aliados del bloque militar, especialmente Alemania, que ven este reforzamiento como algo necesario para la seguridad de Europa. Y toda esta retórica que se ha formado en las últimas horas se da en paralelo a datos que salen desde Minsk, que estarían reseñando que el grupo privado ruso ya estaría en entrenamientos con el ejército de Bielorrusia, específicamente con brigadas mecanizadas, según lo está reportando el mismo Ministerio de la Defensa de Berarus, según una reseña noticiosa del diario Avia.pro, en donde dice, según representantes del servicio de prensa del departamento durante los eventos de entrenamiento, se entrenan unidades de brigadas mecanizadas para coordinar las acciones de escuadrones, pelotones, compañías y al mismo tiempo prestan especial atención a la asimilación y aplicación de la experiencia de los especialistas de la PMC Wagner. Los entrenamientos están destinados a realizar operaciones de combate en condiciones modernas. El énfasis principal está en la elaboración de elementos de defensa activa, así como cuestiones de garantizar la supervivencia en el campo de batalla, teniendo en cuenta el uso activo de aviones no tripulados, dijo el servicio de prensa del Ministerio. Cabe señalar que 13 columnas de combatientes de la PMC llegaron a Bielorrusia, lo que dicen los expertos acompañados de la entrega del equipo militar. Este hecho estaría subrayando el fortalecimiento de la cooperación militar entre la República de Bielorrusia y la empresa militar privada que adquirió contratos directamente con el Ministerio de la Defensa de Rusia. Lo cierto es que se tejen muchas versiones en redes sobre los planes del supuesto que hay detrás de todo lo que ha pasado con el grupo de la PMC Wagner y luego de lo que pasó en Rostov del Don, que al fin de cuentas supimos verdades a medias y nunca se va a saber cuáles eran las verdaderas intenciones del supuesto golpe de Estado que nunca lo fue y que puso en revuelo a la prensa y analistas occidentales, creando emociones sobre un supuesto derrocamiento del líder ruso que al final nunca lo fue y que luego fueron descritos por parte de Occidente como grupos terroristas, luego de ser llamados los libertadores de la democracia, decepcionando aún más las ganas de dejar a un lado al máximo líder de los rusos, que ahora con esta jugada de la federación tiene a Varsovia a cuatro ojos en sus flancos para evitar un movimiento sorpresa dentro de sus zonas fronterizas, pero por otro lado otros analistas independientes están dando sus opiniones y podrían estar asegurando que aquí, así como en Rostov del Don, pudieran estar utilizando el refrán que dice divide y vencerás, pues hay muchos factores que podrían indicar que detrás de todos estos movimientos del personal de asalto en la zona fronteriza con Polón y Belarus pudieran estar realizando un estudio de cómo están las cosas en la zona a manera de distracción para las fuerzas polacas y luego ir por el objetivo real que serían las acciones contra la capital en qué versiones que dan un cúmulo más de apoyo por parte de los opinólogos en el mundo, pero claro, no deja de ser solo supuesto si a la hora de la verdad no sabemos el verdadero factor u objetivo que se persigue del grupo de asalto que muchos de los expertos a nivel mundial daban por terminado su papel, pero que sorprendió días después de haber sido absuelto por el gobierno ruso y sus acciones encaminadas a cambiar el ministerio de la defensa de Rusia y a sus cabezas principales, ahora todo este tipo de versiones han salido, la mayoría desde el Reino Unido y desde la misma Polonia, pues recordemos que hace pocos días el mismo Vladimir Putin le advirtió a Polonia que cualquiera que por parte del ejército de Polonia y la alianza contra Belarus sería catalogado como una acción en contra de la federación, reforzando la versión de los intereses que hay de Rusia sobre el estado de la unión y ahora el desplazamiento de las unidades del Wagner al ritmo acelerado como lo están haciendo ha prendido las armas de la alianza y más cuando desde la misma Belarus han anunciado en medio de los ejercicios de entrenamiento del ejército de Bielorrusia por parte del Wagner a sus brigadas mecanizadas se anunció la construcción de nuevos campamentos donde estarían albergados los nuevos batallones del grupo de asalto en Bielorrusia que se habla que estarían en un aproximado de 8 mil combatientes sin embargo, los analistas creen que algún plan táctico de lanzar acciones contra el grupo de Prigocin en suelo bielorruso desencadenaría un ataque nuclear preventivo táctico de Rusia que se presume por parte de los expertos sería lanzado por parte de Belarus en defensa propia recordemos que el estado de la unión ya fue dotado con misiles Iskander así mismo con misiles de crucero con cabezas nucleares y sistemas de defensa S-400 lo que nos da un panorama bastante complejo para ambas partes pero recuerden un punto importante que debemos de rescatar Bielorrus posee este siguiente factor decisivo ante cualquier panorama se habla de una fuerza rápida conjunta de reacción ante cualquier acción de agresión de 70 mil hombres en la frontera por supuesto que la alianza ya estaría pensando seriamente en el despliegue de batallones en igual nombre de hombres para estar en una proporción menor hacer carne y cañón por parte del oso del Kremlin que hará todo lo posible por salir avante en este panorama desde otro lado de la información el grupo de prensa de Wagner habló sobre las cosas como están en África en unas declaraciones que han sido catalogadas como inesperadas para algunos medios internacionales según había punto pro Benny Prigozín quien es el jefe del PMC comentó sobre la suspensión del reclutamiento de personal militar para la PMC destacó que la decisión se tomó con el fin de evitar varios rumores y malas interpretaciones de la información además el líder comenzó su discurso enfatizando refiriéndose a que aún no se había fijado una fecha para la reanudación del reclutamiento y también en otras declaraciones el líder del grupo de asalto ruso ha dicho que para evitar secretos conversaciones entre bastidores ha informado que el grupo continúa sus actividades en África así como en centros de formación de Bielorrusia señalando que el grupo Wagner Aroa está definiendo sus tareas cuyos contornos se están volviendo cada vez más claros Prigozín enfatizó que estas tareas se llevarán a cabo en nombre de la grandeza de Rusia para él la mayoría de los luchadores de la empresa ahora están de vacaciones después de un largo periodo de arduo trabajo Prigozín afirma que no hubo restricciones en la transferencia de empleados anteriores y actuales del grupo Wagner a estructuras de poder sin embargo según él pocos accedieron a hacerlo a pesar de ello el líder dice que está seguro que la PMC Wagner no experimenta escasez de personal y hasta el momento no tiene previsto realizar una nueva contratación y tú dime qué opinas de este panorama que muchos de nosotros quisiéramos que no estuviera pero que está puesto sobre la mesa gracias por tu tiempo y por ver nuestro contenido recuerda dejarnos tu comentario en la cajita de respuestas y también suscribirte al canal y nos ayuda mucho que compartas este contenido si crees que tiene relevancia oramos por la paz del mundo y bendiciones para todos sus hogares información, noticias, contexto, todo lo que necesitas saber en noticias de última hora